Y bueno, no podemos negar que también había una relación con Luis Miguel Maradona, tuvo una experiencia muy particular. Según contó el ex-manager de Maradona en 1986, antes de levantar la Copa del Mundo, Diego recibió una invitación por parte del Sol de México para disfrutar uno de sus conciertos en Pachuca, Hidalgo. De acuerdo con su relato, él y el futbolista llegaron tarde al espectáculo por lo que Luis Miguel tuvo que convencer a Diego de sentarse en la cuarta fila, en donde comieron bocadillos y pidieron 13 botellas de champán. Una vez finalizado el espectáculo, él y Maradona bajaron a Camerinos para saludar al Sol y después de felicitarlo se retiraron del lugar dejándole la cuenta de su consumo, la que ascendía a unos 6 mil dólares. ¿A Luis Miguel? ¿A Luis Miguel? Sí. Qué bueno que pague algo, ¿no? Pero mírate, oye, invitan pero con todo y todo, oye, si él nomás le daba chancita de sentarse ahí. Qué buena foto. ¿6 mil dólares? 13 botellas de champán, pues ya no va, ¿cómo bajó? Ahora, yo creo que esta foto corresponde más bien a la casa de Rocio Banquels. Yo tengo el dato de que se van a celebrar a casa de Rocio Banquels, se toman incluso fotos con el hijo de Rocio Banquels y está ahí Luis Miguel y Maradona. ¿Qué Maradona decías? Es mi ídolo, Luis Miguel, pues. A ver, vamos a ver quién es quien es quien. De izquierda a derecha está Rocio Banquels, de la azul. Luego sigue Luis Miguel. Luego un señor que desconozco su identidad. Y luego Diego Armando Maradona, parándose puntitas para no ver si está en Chaparrito, porque también lo hago yo eso. Y en la parte de abajo, ¿quiénes están? Está Isabel Ascurán. La chica es Pandora. Sí, claro. Ah, ¿qué? Claro, es Fernanda, Isabel y Maite. Claro. Esta la foto sube. Y la del lado izquierdo, ¿quién es? La que está junto a Fernanda. ¿Sabes qué? Isabel sube esta foto en la mañana en redes sociales, obviamente. Es ahí donde decimos, bueno, qué maravilloso evento fue este, ¿no? Con tanto personaje. ¿Y por qué no hablamos Isabel Ascurán? A ver, Isabel, vamos a marcarle. Porque Rocio Banquels no me quiso platicar, ¿eh? No quiso platicarme nada, le hablé. Pero Isabel, sí, pero yo, Isabel, le marcamos, nos contesta la llamada para que nos diga qué pasó, ¿no? Lo intentamos. Ahorita vemos.